hola qué tal amigos y bienvenidos al canal de 6 pulgadas toys muchas gracias por ver el vídeo pido primero que os suscribáis al canal si no sabemos habéis suscrito ya y como ya estáis viendo hoy os voy a presentar una figura de spiderman de marvel legends de hasbro como veis es un build a un figure que es más o menos pues que en una línea de una web o una ola de figuras sacan una pieza de cara para poder montar lo que es una figura en sí está en la ocasión esta línea de spiderman en montaje se monta el hombre de arena como veis en marvel legends la figura pues se presenta una ventana muy grande arriba ley en series spiderman spiderman abajo también de hasbro vemos que trae el accesorio de las manos abiertas para la posición del suelo o tanto como a la hora de hacer que tira una telaraña y los puños cerrados y también vemos pues que el repartidor o la empresa tampoco ha cuidado mucho el detalle de mandarme a lo mejor posible he tenido muchos desperfectos en la caja en la que hemos venido esta figura y algunas más de una distribuidora que empieza por a de ama y bueno pues eso como veis viendo también torcido el cartón de arriba pero bueno está y otras figuras también un poco deterioradas pero las tenemos y en realidad como yo soy una persona que tiene las figuras fuera del blister pues no pasa nada como veis presentó la figura de spiderman en la versión de black suite del traje negro vemos por el lateral un dibujo de lo que es la figura y por detrás una fotografía de la figura en varios idiomas la presión la que hace la web de los siete personajes y lo que se montaría el hombre de arena o marven saman por aquí y lo que pone aquí en castellano en español vestido sigilosamente de negro spiderman posee increíbles poderes lanzar redes y trepamuros si esta figura pertenece a un simbionte o más o menos no sé es muy bien porque yo como ya sabéis no soy muy fan de spiderman y esta figura pues básicamente es para mi socio miguel y nada también va dedicado el vídeo a él porque es el que también me ayuda con este tipo de figuras y nada voy a sacarlo de la caja y hablar un poquito más de ella bueno como ya veis le he sacado de la caja vemos que los accesorios que viene para formar al salman de nombre de arena son muy grandes realmente esta bola de con pinchos es muy pesada esta es muy un bloque de plástico muy grande al igual que esta también que hace como si fuera un martillo o yunque o algo así también muy pesada no creo que nada con la wave entera o nos hagamos con la web entera porque no es una cosa que nos interese mucho la verdad viene con este accesorio de la mano con la mano abierta que está esculpido está bien no podría decirte mucho más porque deciros mucho más porque es un molde que básicamente de spiderman ya se ha sacado muchísimas veces lo único que cambia pues es un poco lo que es la cabeza y el color a luego la compararemos con otras figuras de spiderman pero como veis lo que es la figura el traje negro es un negro pues mate tiene pues algunos detalles que se ven lo que es las marcas de plástico como se puede ver es una figura que lo que es el tema de esculpido pues básicamente es tan delgada que como veis aquí por ejemplo la articulación lo que es la junta de articulación hasta sobresale y todo el tema esculpido deja mucho que desear el tema de hasbro aquí el tema del hombro con doble pieza pues para infinidad de posiciones está bien pensado porque tiene aquí la marca blanca también para poder hacer la forma de la araña pero bueno el tema de esculpido como digo deja mucho que desear la verdad estoy encontrando muchos defectos tanto de rebaba por ejemplo ahí terminaciones de molduras efecto de defecto de pintura como podéis ver aquí y eso es producido por el contraste entre el blanco y el negro si lo podéis ver aquí las esquinas de lo que es el tema de la araña prácticamente son redondeadas no hay ninguna en punta bueno si esa tiene aquí un defecto de pintura como podéis ver también y no sé si se vea muy bien con el tema de la cámara amigos pero bueno vamos a hablar de las articulaciones lo que es la cabeza así para abajo para arriba no gira es como veis está un poquito suelta vaya esto no me esperaba tiene aquí una articulación de hombro luego giro de 360 grados bíceps también gira codo por doble articulación como podéis ver aquí giro de muñeca para arriba y para abajo también lo que es el pecho tiene una articulación para arriba y para abajo giro de cintura pero bueno como veis queda fatal porque es una figura muy delgada articulación de pierna sí que es muy muy poco natural bueno natural acá lo que es spiderman pero como veis hacia arriba ya no la posición natural no podríamos hacer hacer una como si estuviéramos haciendo una patada más alta porque la articulación lo que es el tema del culo atrás lo dificulta tiene otra articulación aquí en el burlo doble articulación de rodilla muy bien está por lo menos llega muy bien a lo que es el final de la pierna articulación en el pie para arriba y para abajo giro de 360 grados pero bueno lo que es la figura vamos a cambiar lo que es el tema del accesorio de la mano se cambia muy rápido la verdad y muy bien y vamos a exponer la figura junto con otras más y a ver qué os parece y bueno como ya veis en la base giratoria la he puesto junto también con un spiderman de marven legends veis que prácticamente los moldes son totalmente similares cambia un poco lo que es el tema del hombro en los bíceps y tal y lo que cambia también un poco es el tema del de la cintura un poco pero y sobre todo los pies también cambiando un poco pero nada más prácticamente el molde es el mismo los brazos lo mismo antebrazos totalmente igual cuello todo es un poco más alto el black suite que el spiderman normal negro o sea perdón rojo azul y bueno vamos a sacar a finalizar el vídeo y a ver qué os parece mi valoración y bueno mi valoración final y llegamos al final del vídeo es que la figura pues deja muchísimo que desear tanto el tema de esculpido como el tema articulaciones y color y demás a mí particularmente no me ha gustado nada tiene muchos problemas y sobre todo pues no me ha convencido la cabeza esté prácticamente suelta no me ha convencido que haya problemas además con el tema del blanco cuando hasbro está más que superado por tiempo por experiencia en este tipo de cosas la figura no me ha gustado el problema este de la articulación de la unión que sobresale y todo me parece algo que ha sido un refrito y no han querido nada más que sacar lo que es el tema del cambio de color y poco más y bueno la verdad no no os recomiendo que os hagáis con la figura y pagáis un precio que puede ser mejor para otro que vaya destinado para otra figura mucho mejor y se ahorre ese dinero y particularmente a mí no me ha gustado nada os quiero pedirle a dar las gracias por haber visto el vídeo que os suscribáis al canal y nada muchas gracias coleccionistas y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo